Y lo tenemos que hacer, amigos televidentes, ciertamente, Carmen, con un caso impactante que además, como ustedes van a ver, quedó captado en cámara. Hablamos del momento justo cuando un bebé de un año, una bebé de hecho, fue atropellado en Worcester, Massachusetts. Y bueno, según las autoridades, José y amigos, la menor fue alcanzada por el vehículo después de salir corriendo a la calle y nuestra Jennifer Sanguano obtuvo esas impactantes imágenes y se nos une en directo desde Worcester y hay que decir, José, que esas imágenes podrían herir las sensibilidades. Muy importante hacer esa aclaración, Carmen. Jennifer, cuéntanos, porque sabemos que hablaste con testigos, dentro de toda la incomodidad y el terror, ¿qué te dijeron? Bueno, una mujer quien vive justamente aquí en esta área me dice que ella pudo observar toda la conmoción que se armó después de que esa pequeñita fuera arrollada justamente aquí en esta calle. Ella incluso dice que algunas personas intentaron socorrer a la bebé para que esta luego fuera llevada al hospital. Esta fue la escena que Paulinia presenció desde su ventana la noche de este lunes, cuando un grupo de personas rodeaba a la menor de un año que fue atropellada en la calle Lincoln. Como unas 9 y media, yo escutei un barulho aquí del lado de fuera. Ella tomó estas imágenes con su celular, donde se ve cómo, en medio de la desesperación, algunas personas alzan a la bebé en frente del auto involucrado para socorrerla. Este video de vigilancia exclusivo muestra el momento exacto cuando la menor es impactada por el vehículo, luego de correr hacia la concurrida calle. Hay que tener un poquito exacto de los niños, estar velándolos y estar con las puertas cerradas o un portón, lo que sea. Según una informada de Wuster, que respondió a la escena a eso de las 9 y 36 de la noche, una enfermera en el lugar, bomberos y policías brindaron asistencia médica a la niña, hasta que fue transportada a un hospital en ambulancia. Terrible, muy terrible. Dios permita que se salve y ya, pero muy tenaz, sobre todo para la familia. Aquí lo que necesitan es velar en el cruce también, porque ese cruce hay un peligro. Hay carros que no paran, siguen. Residentes como José y su hija Yaeliz dicen que este incidente es una clara advertencia para quienes circulan el área. Una niña de un año ha salido a la casa y los padres no están pendientes de ella. Es malo y más los carros aquí y no hay luz para pararlo y eso. Según la policía de Wuster, la bebé estaría en condición estable, siendo tratada por una lesión en su cabeza. En cuanto al conductor del vehículo involucrado, este se habría quedado aquí en la escena después del accidente. Desde Wuster, Massachusetts, yo soy Jennifer Sanguano, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.